Buenos días, siéntense por favor. Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, además de las palabras de nuestro amigo, compañero, queridísimo, el gobernador Víctor Castro, vamos a informar, como me comprometí en la campaña y ya como presidente electa, del programa de vivienda para Baja California Sur. Están aquí nuestros compañeros Edna Vega, que es secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Octavio Romero, director general del Infonavit, Rodrigo Chávez, de la Comisión Nacional de Vivienda y María del Rocío Mejía, que es de Financiera para el Bienestar. Nos van a informar de un programa muy importante de vivienda para Baja California Sur y nos acompañan también el Gabinete de Seguridad, la consejera, la secretaria de Gobernación. Adelante, Víctor. Gracias. Mi querida presidenta, Claudia, compañera, quiero expresarle a nombre no solo, me atrevo a decir, del gobierno de Baja California Sur, sino del pueblo de Baja California Sur, porque le tenemos estima, ha sido usted una compañera destacada para construir todo este proceso de transformación y bueno, qué más decir que la decisión del pueblo de México y entre ellos los subcalifornianos para que usted dirigiera los destinos de esta nación. Primera mujer que le toca este altísimo honor, ya está en la historia. Ahora hay que construir esta historia de la siguiente etapa que nos heredó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que aprovecho para enviarle un abrazo. A Claudia, presidenta, le debo de agradecer no solo sus enseñanzas de hace muchos años, sino también la firmeza y su sencillez, su trato para quienes estamos en este encargo. Debo de decirle a todo el pueblo de Sur California y al país que recibir aquí al Gabinete de Seguridad, a mis compañeras y compañeros de otras instituciones no de seguridad, pero que trae muy buenas noticias para Sur California. Pues es un honor que a menos de un mes de ser la presidenta de México nos visite. Eso es importante porque ya es su primera visita oficial, ha tenido varias, muchas visitas. Pero la más importante ahora para nosotros es porque viene primero a inaugurar un hospital que estaba abandonado, en Santa Rosalía, que va a ayudar al municipio de Mulegé. El día de hoy mismo, haciendo un trabajo extraordinario, va a visitar esta zona del norte del estado. Viene hoy aquí a Los Cabos a cumplir la palabra, a decirnos que uno de los temas, aparte del agua, aparte de la movilidad en la que estamos trabajando también, pues viene a ver de qué manera en este periodo que le corresponde, reordena todo el territorio en Baja California Sur y particularmente aquí en Los Cabos. Y ustedes saben, tenemos a miles de personas en zonas de alto riego. Compatriotas que han venido de otras tierras, han sido abrazados por los subcalifornianos originarios y que juntos hemos venido construyendo este paraíso en Los Cabos. Pero con sus contradicciones, Claudia acertadamente dijo, vamos a detenernos un poco y vamos a tratar este tema con mayor alcance. Y por fin vamos a tener un programa, un proyecto para los más necesitados de vivienda. Este programa lo van a dar a conocer con detalle mis compañeros encargados, pero sí quiero decirle a Claudia que reconocemos. Cuando he dicho yo muchas veces, quien no tiene palabra, pues poco nos ayuda. Y Claudia está cumpliendo su palabra empeñada aquí en Los Cabos de que iba a arrancar este programa nacional que va a ayudar a todas y a todos los mexicanos. Pero particularmente aquí, ya estamos viendo los detalles, se los van a explicar mis compañeros, desde anoche por instrucciones de la señora presidenta. Y esta es otra buena noticia. La otra noticia que vamos a trabajar, ya hay un proyecto para el seguro social en Los Cabos, de tercer nivel, un hospital que voy a conversar con mi compañera presidenta para ver los detalles para el próximo año. Ya está en cartera, está programado por el IMSS y es una muy buena noticia también. Otro asunto que con ello termino, pues son buenas noticias, es lo de la movilidad. Ya está en proceso el primer paso a desnivel, aquí en lo que se conoce como la Glorieta de Fonatura en San José, que nos va a ayudar mucho, aparte de otras conexiones que vamos a tener aquí. Y seguir platicando con el compañero secretario de Comunicaciones y Transporte para ver de qué manera ya se ocupa ampliar el libramiento que va de Cabo San Lucas al aeropuerto de San José a Cabo San Lucas. Hasta de una vez. Pues miren, otra buena noticia esta. No la quería yo porque... Pero con esta sencillez de Claudia, está en cartera en este programa de agua, que es también la presa para la paz en la presa de Novillo, o las palmas en la paz, que va a ayudar mucho al abastecimiento de agua. Pero también entonces tenemos aquí la construcción de la planta de aguas negras en San José del Cabo. Ya entrados en el asunto, voy a platicar sobre eso porque está rebasada la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo, presidente. Ya lo vimos con Conagua, pero falta esta palomita que usted el día de hoy la va a hacer pública. Un abrazo, presidenta. La queremos mucho en Baja California Sur y todo el país. Ha venido en estos días, apenas un mes, demostrando la enorme capacidad para aquellos que tenían reservas, se han quedado con las ganas. Claudia está haciendo un extraordinario trabajo como presidente. Y no es Cova, no acostumbro, la aprecio mucho. Y sé que se va a seguir apreciando todo el trabajo que está por delante. Apenas empieza y ya se tos, las primeras fases. Así que, Claudia, bienvenida, bienvenida al gabinete de seguridad, cada compañero, compañero. No los menciono porque los quiero mucho a todos. Se han portado siempre muy bien. Un abrazo, bienvenidas, compañeras de los medios de comunicación. Con muchos tengo un gran aprecio. Muchas gracias, eh. Bienvenidos todos, todas. Con su permiso, presidenta, gobernador y todos mis compañeros. Buenos días a los medios y a todas las audiencias. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí porque la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se comprometió justamente al día de hoy a arrancar formalmente el programa de vivienda para el bienestar. Es, sin duda, un privilegio estar formando parte de este equipo que, de manera muy rápida, menos de un mes de haber iniciado, ya tener buenas noticias en la medida que se ha logrado una muy buena coordinación y comunicación entre todos los sectores involucrados. Recordando, ya en una mañanera se presentó las características generales del programa, alcanzar una meta de un millón de viviendas nuevas a lo largo y ancho del país, más 450 mil mejoramientos y ampliaciones de vivienda y un millón de escrituras que también darán certeza a las familias. ¿Cómo arrancamos el programa de vivienda para el bienestar el día de hoy? Justamente en coordinación con el gobernador, con los presidentes municipales, sin duda que vamos a alcanzar esta meta, que es de 37 mil 500 viviendas nuevas en Baja California, 50 mil escrituras. Las 37 mil 500 viviendas nuevas se dividen en dos grandes grupos. Uno que es para atender a todas las familias que no son derechohabientes en ningún sistema social, FOBISTE y FONAVIT, en particular a las personas más vulnerables. Y aquí tenemos el gran contraste de un gran desarrollo en Los Cabos con grandes cadenas hoteleras, muy bien, que garantizan el acceso al empleo. Sin embargo, las condiciones de vida de esos trabajadores es muy deteriorada. Entonces, la idea justamente que nos marcó la presidenta es avanzar en la atención del derecho humano a la vivienda adecuada, que es un derecho, también como otros espacios de educación, salud, también la vivienda tiene que cambiar el esquema de una mercancía a un derecho humano básico. Entonces, este esquema para población no derechohabiente, repito, sería 25 mil viviendas nuevas. Y a través del INFONAVIT, que ahorita el ingeniero Octavio Romero nos va a dar muy buenas noticias, pues, para quien sí accede a este sistema social del INFONAVIT. Adelante, por favor. Ya tenemos un programa de trabajo muy claro. Con todo el respeto y el cariño que tenemos con el gobernador, pues, podemos arrancar hoy. Hoy se puede definir claramente el arranque de este programa. Ya hemos avanzado desde octubre, por un lado, en toda la definición del contenido de los diversos programas, la obtención de suelo, que es una parte muy compleja. Ya logramos también arrancar. Y todas las obras preliminares que se requieren para iniciar la construcción de la vivienda, desde lo que tiene que ver con la limpieza del predio, pero también los estudios que garanticen la seguridad en las viviendas. El día de ayer se firmó un convenio con los presidentes municipales también para todas las facilidades que se requieren en términos de permisos, licencias, pago de derechos y demás. Adelante. El esquema es el siguiente, justamente la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. No voy a entrar a detalles, solo señalar que justamente la idea es esta suma de esfuerzos con cada uno en su función para lograr este acuerdo. A nivel federal está la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable para el tema de regularización financiera para el bienestar. Y por el gobernador y los presidentes municipales vamos a avanzar mucho. En las siguientes láminas que vamos a ver muy rápido tienen que ver con esta nueva concepción del derecho a la vivienda adecuada. Queremos mejorar muchísimo la calidad de la vivienda. Vamos a buscar en todos los casos que haya por lo menos un 60 por ciento de área libre en todos los conjuntos, sabiendo que este espacio como un colectivo es fundamental para la convivencia, que todos cuenten con la infraestructura. Adelante, por favor. Y el espacio público. Adelante. Este es un render ya basado en el periodo adquirido. Vivienda vertical para optimizar justamente el suelo, pues el costo de suelo que acá en Baja California es bastante alto. Adelante. Vivienda de 60 metros cuadrados. También ya los estudios y demás nos darán con precisión, pero eso es lo que buscamos, lo que queremos lograr. Adelante. Aquí, pues ya el inicio de las obras preliminares para un conjunto habitacional de 500 viviendas. Les decía, los renders que vimos corresponden a la posibilidad de desarrollo en este predio. Adelante. Aquí ya nos va a exponer el ingeniero Octavio Romero respecto a la población derechohabiente. Y sólo se alarga que hoy se firmará un convenio muy importante para lograr consolidar este avance en materia de vivienda. Muchísimas gracias. Con su permiso, Presidenta. Bueno, como lo señalaba la secretaria Edna Vega, por instrucciones de la Presidencia de la República se van a construir un millón de viviendas, 500 mil para derechohabientes de Infonavit, 500 mil para la Conavi. Y esto a partir de la conformación de una empresa constructora desde el Infonavit. La información que les podemos dar al respecto es de que se requiere un cambio constitucional que ya inició, ya se aprobó en Cámara de Diputados, hoy pasa a la Cámara de Senadores, posteriormente a los estados. Y una vez que esto se complete, se requeriría el 50% más uno de los congresos locales. A partir de eso, en menos de un mes, quedaría constituida la empresa constructora. Para el caso de Baja California Sur, ¿Me permite, Presidenta? Sí, adelante. Ya lo comentaba la secretaria, van a ver qué vamos a hacer en seis años desde el Infonavit para el Infonavit para derechohabientes, 12 mil 500 viviendas, 25 mil adicionales para Conavi y 25 mil créditos para mejoras y para adquisición de terrenos. Esto adicional a lo que normalmente viene haciendo el Infonavit año con año. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer de inmediato en tanto queda constituida la empresa del Infonavit, la constructora, bueno, pues decirles que en Baja California Sur tenemos identificados, al menos todavía estamos terminando de revisar nuestras bases de datos, pero hoy tenemos identificados por lo menos 20 mil derechohabientes que pueden acceder a un crédito del Infonavit para mejora, reparación o ampliación de sus viviendas. En estos municipios, en Comondú, 481, en Mulegé, 542, en La Paz, 5 mil 128, en Los Cabos, 13 mil 565 y en Loreto, 142. La que sigue, por favor. ¿Qué características tienen estos créditos? Bueno, oscilan entre los 9 mil y los 156 mil pesos. Los plazos varían entre un año y 10. La tasa de interés no va a ser mayor al 11 por ciento y estamos analizando la posibilidad de que sea inferior a esta cifra. ¿Para qué se va a ocupar este crédito? ¿80 por ciento para compra de materiales? ¿20 por ciento para mano de obra? ¿Quiénes son elegibles? ¿Quiénes coticen en el IMSS presentando una identificación oficial y un comprobante de domicilio? ¿Dónde se pueden realizar estas mejoras de vivienda? ¿En vivienda propia o que esté a nombre de un familiar directo del derecho habiente? La que sigue, por favor. También un programa que podemos iniciar de inmediato, que esa es la idea. Tenemos identificados hoy 10 mil 530 trabajadores susceptibles de congelar el saldo y la mensualidad de sus créditos. Me voy a explicar un tantito. En otras administraciones se otorgaba un crédito a un derecho habiente, se le cobraban los intereses y las amortizaciones, pero al finalizar el año se le sumaba el equivalente a la inflación. Por eso los saldos de sus créditos no bajaban, sino que se duplicaban y en ocasiones se triplicaban. Esos 10 mil 530 trabajadores están ubicados 5 mil 733 en La Paz, 3 mil 572 en Los Cabos, 819 en Comundú, 299 en Mulegé y 107 en Loreto. La que sigue, por favor. ¿En qué consiste este programa? Miren, cuando un derecho habiente sacaba su crédito, o los que sacaron su crédito en 2010, este es un ejemplo, su mensualidad era del orden de mil 500 pesos. conforme se iba aplicando este modelo y sumando la inflación año con año, se fue incrementando la mensualidad, de manera que, digamos que parados al día de hoy, esa mensualidad de mil 500 pesos hoy está en el orden de los 3 mil 200 pesos. ¿En qué consiste este programa? En congelar esta mensualidad en 3 mil 200 pesos hasta finalizar el pago de su crédito. Si no se hace esta reconversión o si no se llevara a cabo este programa, la línea seguiría esta tendencia de manera tal que seguirían creciendo las mensualidades hasta llegar a los 8 mil 615 pesos mensuales, lo cual es verdaderamente grave para la economía de las familias. Entonces, este es un programa que es muy importante. Tenemos estos derechohabientes identificados, pero estamos buscando en las bases de datos más personas que podamos ubicar. A estas personas, hoy las podemos ubicar por su dirección o por su teléfono y desde ahí les vamos a estar haciendo llegar la información. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, el Infonavit va a tener presencia permanente en el Estado para asesorar, registrar a los derechohabientes que requieran el otorgamiento o la regularización de un crédito. La colocación de créditos para mejoramiento, la conversión de créditos de veces salarios mínimos, así se llamaba el programa, a pesos y colocaciones de todo tipo de soluciones de cobranza, reestructuras, descuentos, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, este programa que es muy importante también y que tiene que ver con la liberación de hipotecas para entregarle escrituras a todos aquellos que ya liquidaron sus créditos. Por ejemplo, tenemos identificados que en Baja California Sur en estos cuatro, cinco municipios hay 48 mil 539 derechohabientes que ya pagaron su crédito y muchos de ellos quizá por desconocimiento porque no lo saben, piensan que ya están, ya pagué, ya no debo, ahí nos vemos, pero no es así. Hay que liberar la hipoteca a través de un notario público, a través de ir al registro público de la propiedad y eso tiene un costo notario e impuestos. Entonces, de 48 mil 539 que ya pagaron, ya no deben, sólo el 2% tienen liberada su hipoteca. entonces el programa consiste y anoche lo platicábamos con el gobernador y con los presidentes municipales en la posibilidad de hacer un acuerdo para darles facilidades, primero que nada informarles a todos quienes ya pagaron que todavía tienen que hacer este trámite, pero darles todas las facilidades en disminución de impuestos. Los presidentes municipales y el gobernador se mostraron muy de acuerdo con esta idea y también ver el tema de los notarios porque esta cantidad para liberar la escritura podría oscilar entre los 12 y los 14 mil pesos. Entonces, la idea es darles todas las facilidades a los derechohendentes que ya pagaron para regularizar ya totalmente su crédito. eso es lo que no sé si tenemos otra ya no, ¿verdad? Eso es, presidenta, lo que queríamos informarle. Muchas gracias. ¿Rodrigo? Muy bien. Con su permiso, presidenta, gobernador, buenos días. Buenos días a todos y a todos de las 500 mil viviendas que vamos a construir en este sexenio se le van a destinar a Baja California Sur 25 mil. De esas 25 mil acciones de viviendas nuevas, 5 mil se van a destinar viviendas para renta para jóvenes. en cada uno de los proyectos de vivienda el 20% se va a destinar para jóvenes estudiantes y jóvenes trabajadores vivienda en renta y para el año 20-25 en este estado construiremos 3 mil 500 acciones de vivienda y hoy informaba la secretaria iniciamos los trabajos preliminares para el arranque del primer proyecto de 500 viviendas este es un programa para las personas de más bajos ingresos se va a dar un financiamiento con subsidio con una tasa de cero intereses se van a construir viviendas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados es decir con tres recámaras y con un prototipo especial para los jóvenes que estarán en 40 metros cuadrados es muy importante el estudio socioeconómico para las familias de bajos ingresos determina la capacidad de pago de las familias si aplica un subsidio y lo que se pueda recuperar no va a rebasar el 30% del ingreso del beneficiario en el caso de las viviendas en renta para las y los jóvenes trabajadores y se aplicará también un criterio del 30% de su ingreso y para las y los estudiantes se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del joven este programa de vivienda para los no derechohabientes para las familias de bajos ingresos se aplicará en las zonas de asentamientos en riesgo para la reubicación de las familias que están en zonas de riesgo y en las zonas de rezago habitacional donde se encuentra la vivienda precaria la vivienda de más necesidad se está ya trabajando un censo los servidores de la nación han estado ya trabajando un censo en estas zonas ya se está levantando aquí en Cabo San Lucas y en San José de los Cabos entonces va a ser un trabajo muy intenso muy muy importante es una oportunidad muy fuerte para las familias no derechohabientes de bajos ingresos muchas gracias con permiso la que sigue por favor buenos días presidenta muchísimas gracias gobernador un placer estar aquí con usted el tema de cómo se va a entregar el financiamiento de vivienda como saben telecom telecomunicaciones telégrafos se convirtió en financiera para el bienestar y nos han pedido que apoyemos a el programa de cómo le otorgamos el crédito a toda la población no derechohabiente y lo que estamos lo que nos toca es la dispersión del crédito una vez que a la persona beneficiara se le vaya a entregar la vivienda en ese momento firma con nosotras el crédito tenemos 27 sucursales aquí en Baja California Sur pueden acceder directamente a nuestras sucursales y también en estas sucursales se va a hacer el pago de los reembolsos toda la parte de la recuperación y algo muy importante que nos pidió la presidenta es que todo el recurso que se vaya recogiendo de los reembolsos se vaya guardando en una bolsa específica para otorgar más viviendas creo que esa va a ser una parte muy importante del beneficio de poder trabajar en este programa porque todo esto se podrá mantener para poder entregar más viviendas muchísimas gracias gracias buenos días a todos y todas nos presenta con su permiso gobernador en materia de escrituración el programa que tenemos para Baja California Sur es de 50 mil acciones de regularización principalmente en Los Cabos y en La Paz para lograr este objetivo estamos ya trabajando de forma muy coordinada no sólo en el ramos sino también con los propietarios del suelo que en este caso en su mayoría son tanto elegido San Lucas como elegido de San José aquí en Los Cabos ambos ejidos han mostrado plena disposición a trabajar ellos entienden la problemática social y están comprometidos con resolver este problema darle la certeza jurídica a las familias que se han asentado en sus terrenos y yo tengo la expectativa de que podrá avanzar este programa de forma muy dinámica igualmente en La Paz estamos trabajando con la autoridad municipal para resolver una serie de litigios que hay con propietarios privados cuyos terrenos fueron ocupados sin su consentimiento pero que a través de la negociación y la gestión hay buenas posibilidades de que podamos también empezar a liberar estos polígonos para que las familias puedan acceder a su título de propiedad ahora la falta de certeza jurídica la irregularidad es la consecuencia de una serie de problemas bastante complejos de las ciudades que se pueden reducir a la falta de alternativas de suelo formal para que las familias que busquen dónde vivir sobre todo las familias de menores ingresos puedan acceder al suelo y por ello es que también nos estamos concentrando en un programa de gestión del suelo a partir de proyectos sobre todo hay dos aquí en Los Cabos y otro en La Paz que lo que buscan es tener acceso a suelo adecuado en donde las familias puedan asentarse cuando estén buscando un lugar en donde vivir este suelo servirá no sólo para darle espacio a Conavi y a Infonavit para la construcción de vivienda sino también para familias de bajos ingresos que quieran entrar en los esquemas de autoproducción entonces la expectativa es hacia el cierre del sexenio lograr 50 mil acciones de regularización y varios proyectos de gestión del suelo que nos permitan acceder a este suelo apto para todas las familias sobre todo de menores ingresos muchas gracias bueno pues como ven son muy buenas noticias para Baja California Sur este programa lo vamos a ir llevando poco a poco a todas las entidades de la república en el caso de el Infonavit pues además de la nueva vivienda hay créditos a partir del próximo mes que el Infonavit ya va a encargarse de difundirlo con quienes son derechohabientes para mejoramiento de vivienda a partir de noviembre de este año después el congelamiento de cuentas que es muy importante y que es una solicitud que se hace mucho al Infonavit porque crece muchísimo lo que se paga mensualmente todo esto ha sido revisado por los financieros del Infonavit por todo la Secretaría de Hacienda de tal manera que todo está contabilizado para que luego andan diciendo que vamos sobre el patrimonio de los trabajadores no es así es sencillamente un programa de beneficio para quienes son derechohabientes y como siempre para quien menos tiene y la liberación de hipotecas para que puedan tener su escritura quienes ya terminaron de pagar además de la vivienda nueva que va a ser Infonavit en el caso de la Comisión Nacional de Vivienda se está haciendo un censo casa por casa en todo Baja California Sur y particularmente en Los Cabos en las zonas de mayor necesidad de vivienda para informar de este programa que es un crédito a través de financiera para el bienestar de 0% de interés a pagar en varios años y que la mensualidad no sea más que el 30% del ingreso ya están identificados los predios y ya está inclusive el programa iniciado el próximo año Conavi va a tener cerca de 50 mil millones de pesos además de lo que tiene el Infonavit y por supuesto el programa de escrituración que entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales pues ya nos vamos a encargar de difundir este programa para beneficio de todas y todos los surcalifornianos pues vamos a firmar el convenio gobernador Edna listo la parte la parte Gracias. Gracias. Doctor Paladín Márquez, por favor. Gracias. Gracias, por favor. Gracias. Pues ahora sí vamos a las preguntas. ¿Igual es, Paulina? Hoy no hubo tómbola. Hoy no hubo tómbola, está bien. A ver, vamos, aquí a la compañera. Hola, buenos días. Bienvenida a los cabos, señora presidenta. Hilda Martínez, del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Mi pregunta es básica, ¿por qué vivienda en Baja California Sur? ¿Por qué el enfoque de vivienda? Cuando uno llega al aeropuerto, aquí de Los Cabos, uno va, estoy poniendo un ejemplo de algunas de las zonas, y ve vivienda muy precaria de trabajadores y trabajadoras de los servicios. Y al mismo tiempo ves los grandes hoteles que cobran, pues, en cientos de dólares la habitación. Y nosotros creemos que el desarrollo debe llevar una prosperidad compartida. Y para ello, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, no es justo. Además, la vivienda es un derecho. Esa es nuestra concepción, no es una mercancía. Que fue toda la concepción del periodo neoliberal. Entonces, por eso es el millón de viviendas. Y lo que queremos, pues, es que las personas que trabajan en Los Cabos, pues, tengan una vivienda digna, asequible. Entonces, hay una parte que tiene IMSS, Infonavit, y por ello es a través de la derechohabiencia del Infonavit. Y hay otras personas que no tienen este acceso, que son todavía, tienen salarios, ingresos más bajos. Entonces, para ellos y para ellas, para sus familias, también debe haber acceso a la vivienda. Entonces, cuando vine en campaña, la última vez que vinimos, me comprometí a que este programa lo íbamos a iniciar aquí. Y por eso lo estamos haciendo. Como bien decía el gobernador Víctor, no es el único proyecto. Ya vamos a informar poco a poco de los demás. Terminando esta conferencia, vamos a tener una reunión con el gabinete de Víctor y el equipo para ponernos de acuerdo de cuáles son los proyectos estratégicos prioritarios, particularmente para los seis años, pero particularmente para los próximos tres años, donde Víctor todavía está como gobernador. Entonces, vamos a apoyar mucho a Baja California Sur. Está muy bueno el proyecto de vivienda que tienen para México y en sí Baja California Sur. Mi nombre es Ligia Romero, de MBS Noticias Los Cabos y Eclipse BSS. La pregunta es, Los Cabos tiene la tierra muy costosa, muy cara y además la vivienda igualmente. Hay viviendas de poca dimensión que rondan en los 700, 800 mil pesos y me estoy viendo barata. Y la tierra también es muy cara. ¿Cómo le van a hacer si están proyectando viviendas de 500 mil pesos? Al parecer que es lo que escuché y eso no va a alcanzar. Tal vez consideren un pie de casa como algo inicial o van a recurrir a las viviendas verticales. ¿Cuál es la solución que van a dar específicamente a Los Cabos con el tema de que la tierra es muy cara y la vivienda igual? ¿Han considerado el expropiar? Estamos hablando con personas que tienen propiedades, tanto propiedad privada como propiedad social, para poder adquirir el suelo. Son dos vías. Una son suelo estatal o suelo nacional. Que ahí hay un trámite para que se destine sea al Infonavit o a la Conavi, a la Sedatu, para que allí puedan construirse las viviendas. Y la otra es que el gobierno a través de sus instituciones compra la tierra para poderla dar de manera accesible. Entonces, está considerado. Y para ello se hace un avalúo, porque después se anuncia el programa de vivienda y al otro día ya el suelo está al doble. Entonces, se hace un avalúo a precios comerciales para que se pueda adquirir el predio a precios razonables, porque finalmente es recurso público. Armando Figaredo de Cabovisión.tv. En uno de los slides, doctora… Bueno, primero que nada, felicidades de estrenar aquí la primera conferencia mañanera fuera de Palacio. Bienvenida. En una de las transparencias de ahí, de los slides, se hablaba de los tres órdenes de gobierno y en cuanto a la infraestructura. ¿Se entiende entonces que el gobierno federal va a aportar todo lo que es ser los servicios básicos, pero también garantizando la electricidad, el agua potable, el drenaje? Sí. ¿Las constructoras también pueden ser locales? No vamos a hacer como antes, que se construía la vivienda, no tenía servicios, estaba alejada de los centros de población. Es un proyecto que se llama Vivienda para el Bienestar, porque el objetivo es generar bienestar, no solamente un techo sin servicios alejado de las poblaciones. ¿Y el gobierno federal ayudará con los ejidos para el suelo que van a aportar? Sí. ¿Las constructoras locales podrán participar en la construcción? Sí. El Infonavit está formando, como bien lo informó Octavio, a partir de una reforma constitucional y después de la propia ley del Infonavit, una constructora propia. Pero la constructora propia no puede construir el millón de viviendas. Entonces, es principalmente a través de constructoras pequeñas, sociales y locales que permitan que también se construya. Y también la constructora del Infonavit permite también modular los precios, y particularmente de las materias primas, de la varilla, del cemento, de tal manera que no inicie el programa de vivienda y en seis meses ya tengamos la varilla o el cemento a un precio mucho más alto. Oiga, ya aprovechando el viaje, hablando de las reformas constitucionales, hay quien piensa y percibe que hay cierta prisa en implementarlas y son reformas de gran calado, muy importantes. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no tomarse el tiempo de analizar estas reformas que afectan a todo el país? ¿Cuál sería el mensaje o cuál sería su apreciación ante todos los que piensan así? Vamos a ponerlo para las diversas reformas. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, que es la que está en el gran debate de algunos, porque ya hemos mostrado en las encuestas que más del 60%, es decir, más personas de las que votaron por nosotros, están de acuerdo que los jueces, las jueces, magistrados y ministros, ministras, se elijan por el voto popular, por el voto de las y los ciudadanos. Se presenta la reforma el 5 de febrero por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después viene la elección, se gana contundentemente la presidencia y la Cámara de Diputados y senadores y la mayoría de los congresos locales, lo hemos mostrado varias veces, cómo todo ello cumple con la ley. En algún momento hablaron de sobrerepresentación, lo cual era completamente falso, porque se siguió la ley de procedimientos electorales, tal cual se ha hecho o se hizo en el 21, en el 18, en el 2015. Entonces, se gana de manera contundente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales. Eso quiere decir que el pueblo de México estaba de acuerdo con las reformas porque fueron ampliamente difundidas, sino pues no hubieran votado por diputados y senadores de nuestro movimiento. Cuando ganamos la elección, el 2 de junio, poco tiempo después le planteamos a la entonces legislatura, porque ahora está la nueva legislatura, que se abrieran mesas de discusión, de diálogo. Hubo muchísimas mesas en todo el país, ahí se abrieron a especialistas en derecho, fueron incluso la ministra, presidenta de la Corte, los ministros, fueron escuchados. Y entonces esa legislatura hace una nueva propuesta, porque se preguntaban, bueno, cómo van a ser definidos los que van a participar en la elección. Entonces la nueva propuesta incluye comisiones en cada, en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, de personas reconocidas, una convocatoria única donde todas y todos puedan participar, porque todo ello no quedaba claro en la primera propuesta que había enviado el presidente López Obrador. Entonces, a partir de este diálogo se hacen algunas modificaciones y se ponen requisitos también para quien quiera participar en la elección. Entonces, se aprueba el dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos, la Comisión de Puntos Constitucionales, en el Congreso anterior. Entra los nuevos diputados, senadores, y ya hubo discusión, ya hubo esta propuesta, y entonces dicen, pues vamos a dictaminar. Se dictamina, se gana por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, senadores, se va a todas las entidades de la República, incluido Baja California Sur, se presenta a la Cámara de Diputados, se da a la vista de que es constitucional y se pide al Ejecutivo que lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no es que se propuso y al otro día se resolvió, sino que tuvo una discusión amplia. La ciudadanía lo conoció como parte de mi campaña a la Presidencia de la República, lo dije en todas las plazas. Entonces, hay una discusión muy amplia. Entonces, se aprueba esta. Y otras reformas que también fueron presentadas el 5 de febrero, pues siguen su curso normal, en donde están siendo poco a poco aprobadas. Por ejemplo, el día de ayer se aprobaron o antes de ayer prácticamente todos los programas del bienestar, como nos comprometimos, que la pensión adulto mayor, Sembrando Vida, el apoyo al campo, fueran constitucionales para que nunca nadie los pueda quitar y pasen de ser programas sociales a derechos constitucionales. Entonces, hay una discusión amplia y, bueno, para eso está el Congreso. Muchas gracias. A ver acá. Acá y luego atrás el Universal. Hola, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle primero qué información tiene el Gabinete de Seguridad respecto al enfrentamiento registrado ayer en Guerrero, en Tecpan de Galeana, y también sobre estos explosivos, estos coches bomba que se registraron en Guanajuato. Sí. Le voy a pedir a Omar que informe. Con permiso, Presidenta. Primero, lo que sucedió en Guerrero, quisiera mostrarles un video que fue la incursión a Tecpan de Galeana de un grupo delincuencial, donde hay una primera agresión, donde fallecen dos policías municipales. Si pudieran poner el video, por favor, donde ingresan. Esto es a las 4.55 de la mañana. Ahí se ven más de 16 vehículos aproximadamente, que participan en la incursión. Hay detonaciones de arma de fuego. Ahí continúan su marcha hacia atrás. Tecpan de Galeana. Ese video es 4.55. A las 5.05 es la agresión ya dentro de Tecpan, donde fallecen dos policías municipales. Posteriormente, a las 5.30 de la mañana, en los límites del área urbana, sobre la carretera hacia el poblado El Moreno, estos mismos integrantes de delincuencia organizada, a bordo de cinco vehículos, agreden a personal militar en una base de operaciones establecida en citado poblado. En el tercer evento, posteriormente, hay ya un reconocimiento de personal militar para apoyar a la población en las inmediaciones y en Tecpan de Galeana. El segundo evento es a las 6.15 de la mañana, donde hay una agresión a otra base que llegó en apoyo. Ahí se logra la detención de seis agresores y 15 agresores pierden la vida. Posteriormente, hay una tercera agresión a personal militar. Son varias agresiones que recibe el personal militar. El resultado son 17 agresores que pierden la vida, 11 detenidos, dos policías municipales fallecidos y cuatro heridos. Ahorita estamos investigando, por supuesto… Bueno, hay también todos los vehículos que participaron, todos fueron asegurados por el Ejército mexicano. Estos grupos, como podemos ver, tienen un poder de fuego muy importante. Tenían Barret, calibre 50, ametralladoras Minimi, calibre 7.62x51. También parte de la investigación, por supuesto, es de dónde vienen estas armas. Esto es lo ocurrido en Tecpan. ¿Qué grupo sería, secretario, el responsable? El grupo… Ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva. Sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al Ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan de Galeana. La presencia del Ejército, de Marina, de Guardia Nacional, el gran despliegue que obedece en este territorio, pues, por supuesto, es la finalidad de la estrategia de seguridad de proteger y apoyar a la ciudadanía. ¿Este grupo que estaba dentro de Tecpan, cuál es, secretario? Es un grupo que tiene muchos años ahí establecido. Como lo dicen en el video, los mismos grupos delincuenciales, es un grupo delincuencial llamado Los Granados. Respecto al estado de Guanajuato, secretario. Aquí hubo dos eventos donde detonan explosivos. Sin embargo, quisiera irme un poco más atrás, al 16 de octubre del 2024, donde la policía de Acámbaro, que es uno de los poblados donde detonan estos explosivos, recupera un tractocamión y otro vehículo con reporte de robo y aseguran equipo táctico con parches de un grupo delincuencial. También se registran detenidos ahí. Posteriormente, el 21 de octubre, hay una detención de tres sujetos de esta misma célula criminal y el aseguramiento de un vehículo. Esto por parte de las autoridades municipales y estatales. Se tiene reporte que horas después de esta detención, el director de seguridad pública recibe amenazas. El tercer evento ya es la primera explosión, que es el 24 de octubre, a las 5.10 de la mañana, donde se tuvo conocimiento del incendio de una unidad de policía. Aquí ya la Fiscalía General de la República está determinando qué tipo de explosivos se ocuparon. En el evento 4, el 24 de octubre también, pero a las 6.25, es cuando un coche estalla fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, donde hay tres policías heridos. Aquí estamos trabajando y apoyando con la Fiscalía General de la República a las autoridades locales. ¿A qué grupo delictivo se le atribuirían estos ataques, secretario? Principalmente a la disputa que tiene el cártel muy local de Guanajuato con cártel Jalisco. La Fiscalía General de la República, ¿por cuál delito iniciaría estas indagatorias, secretario? Está investigando… Bueno, hay policías heridos, hay daños a propiedad, hay un ataque a las autoridades. Aquí lo que estamos trabajando nosotros en los dos eventos, como Gabinete de Seguridad, como Gobierno de México, es que no haya impunidad. En el primer caso, el despliegue del Ejército evitó que hubiera confrontación o que hubiera un daño a personas civiles en la población y ahí se registró detenciones por parte del Ejército, hay 11 detenidos, para que no queden impunes estos hechos y lo mismo vamos a hacer en Guanajuato. Déjeme preguntarle, ¿qué información tiene el Gabinete de Seguridad acerca de este grupo delictivo o este cártel venezolano llamado el Tren de Aragua? ¿Qué presencia tendría en nuestro país este cártel? ¿Me repite el nombre, perdón? El Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano, de origen venezolano. Hemos tenido detenciones de varios grupos delincuenciales de Venezuela, de Sudamérica, sin embargo, este grupo no lo tenemos registrado como principal generador de violencia. Muchas gracias. Gracias. Compromiso. Buenos días a todos, Salvador Corona del Universal. Doctora, sobre este tema de seguridad, a 25 días de su administración, si bien vienen siguiendo esta estrategia que había implementado el presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya con sus modificaciones, ¿cómo evalúa estas acciones que se han realizado en torno a la seguridad? ¿Podrían tener algunas modificaciones, dado los hechos de ayer, que vaya 17 muertos en Guerrero y los autos bomba? ¿Cómo evalúa, se podrían hacer modificaciones a la estrategia presentada hace 25 días? Sí, se trabaja todos los días, y si nos permiten, el martes de la próxima semana, y lo vamos a hacer cada 15 días o cada mes, dependiendo de la situación, el informe de seguridad, para que se pueda ver al cierre del mes de octubre, cuáles son los resultados, cuál es la estrategia que se implementó, y también incorporando los hechos de ayer y de otros días. Entonces, el martes vamos a dar un informe general a la población de la estrategia de seguridad, sus resultados y todo lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Tiene una estimación de cuándo podrían cesar hechos violentos como los que vimos ayer? El martes vamos a informar, y lo importante aquí es que hay mucha coordinación entre el gobierno federal y sus instituciones, Sedena, Marina, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está coordinando esta estrategia que presentamos, y al mismo tiempo la protección a la población, que es uno de los elementos fundamentales. ¿Descarta usted que estos hechos sean narcoterrorismo? Sí, no se puede catalogar como terrorismo, y si quieren el martes, hoy lo vimos en la mañana, y el martes informamos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos. Y ahí discutimos el tema, si quieren, del terrorismo. No es que no lo queramos plantear hoy, pero hoy estamos aquí para el tema de la vivienda. Principalmente está aquí el Gabinete de Seguridad para informar de los hechos de ayer, que es importante que la ciudadanía y ustedes estén informados, y el martes vamos a presentar el informe general y los avances de la estrategia. Finalmente, el día de ayer trascendió que la Suprema Corte ya tenía un programa de su presupuesto para el 2025, y ahí planteaban que se reducía su sueldo, no sé, un 48 por ciento me parece, pero la ministra Lenia Batres comentaba que no era así, sino que se reducía el sueldo, pero se aumentaban las prestaciones, incluso era mayor el sueldo que estaban percibiendo actualmente. ¿Qué le parece? ¿Tiene alguna información respecto a eso? Y si cree que estas acciones son para generar a adeptos o simpatizantes, vaya en torno a esta discusión que se está llevando en torno a la reforma al Poder Judicial. Lo único que conocemos es lo que sale en los medios, la misma información que tú estás planteando, y en cuanto tengamos informe a la Secretaría de Hacienda de la solicitud que está haciendo de presupuesto la Corte, pues ya podremos ver los detalles, o si la Secretaría de Gobernación nos ayuda a conocer los detalles, ya podemos informar. Hasta que no podamos ver cómo está distribuido el presupuesto, pues no podemos dar una opinión. Por supuesto que sería bienvenido, bienvenidas, bienvenidos los ministros a que se reduzcan los sueldos. Tienen percepciones de más de 700 mil pesos mensuales, que claro, una parte es su salario base y luego son todas las prestaciones adicionales de las que gozan, lo que hacen que tengan percepciones de más de 700 mil pesos. Entonces, lo que sí es cierto es que de la primera propuesta de la ministra presidenta a la segunda ya reducen el monto presupuestal, pero hasta que no veamos cómo lo están distribuyendo, pues no queremos dar una opinión más informada. Gracias. Buenas tardes, presidenta. Preguntarle, ayer sostuvo una reunión con la activista Malala. ¿Saber a profundidad de qué se habló sobre el tema y si hubo algunos consejos o qué fue lo que se participó? Sí, ella venía a una plática de una institución privada en la Ciudad de México y nos buscaron para… ella tenía interés de reunirse conmigo y pues evidentemente es una mujer, una joven mujer admirable por su vida y cómo ha dedicado a partir de lo que ella sufrió su vida para el derecho a la educación de las niñas y las jóvenes en el mundo. Entonces, por supuesto que es un privilegio haberla conocido y hablamos siempre de los derechos de las mujeres y el derecho a la educación de las niñas y las jóvenes. Gracias, presidenta. Aurora Castillejos, SPR Canal 14. Entonces, además preguntarle qué reflexión haría sobre la situación de las dos televisoras más grandes de nuestro país que están generando precisamente enfrentamientos, denuncias en Estados Unidos. En ambos casos tienen algunas particularidades, algunas investigaciones abiertas en aquel país. ¿Saber su opinión sobre este tema, por favor? Pues tendrían que explicarlo ellos, tendrían que informar primero. En uno de los casos, lo mencionamos hace poco, hay una denuncia contra la Corte de abogados de Estados Unidos, de un grupo en Estados Unidos que está demandando a una de las televisoras por, entiendo, no haber cumplido con sus obligaciones. Y entonces este grupo sí demanda al Estado mexicano, porque el Estado mexicano incluye todas sus instituciones, incluido el Poder Judicial, pero la demanda particular es a la Corte por haber resuelto en contra o haber otorgado un amparo. Entonces… ¿Quién más? Gracias. César Pérez Puli, el reporte de Los Cabos. Volviendo un poquito al municipio de Los Cabos, Presidenta, el municipio de Los Cabos tiene una explosión demográfica por encima de la media nacional, viene mucha gente a vivir aquí en el municipio de diferentes estados de la República, lo que ocasiona un aumento en la demanda de servicios básicos en general. Aquí estamos viendo la presentación de su programa, el inicio de vivienda, pero todo lo que es agua, vialidades, escuelas, salud, hay un atraso real. El señor gobernador ha hecho un llamado a los diferentes sectores de la sociedad a que se sumen a tratar de sacar esto adelante, pero es muy importante el respaldo del gobierno que usted encabeza para que esto pueda avanzar. Ahorita nos comentaba que va a haber una reunión con el gabinete estatal, pero en el corto plazo, ¿cuál es la intención suya como presidenta de México para esta problemática que se tiene en el municipio? En el municipio y en todo el estado, porque sí Los Cabos tiene una demanda mayor por ser este centro turístico, pero vamos a apoyar al gobernador y al pueblo sudcaliforniano en todo lo que requiera. Y también en este llamado, porque quien viene, aquí hay inversiones nacionales y extranjeras. Entonces, quien viene a invertir en Los Cabos o en Baja California Sur o en todo el país, tiene que construir también prosperidad compartida. Sí es importante el número de inversión extranjera directa, que aumentó de manera muy importante en el sexenio el presidente López Obrador, pero no sólo, es como el producto interno bruto, es importante que crezca, pero no sólo. Nosotros nos interesan los salarios de las y los trabajadores, que tengan un salario justo para que puedan brindar a sus familias todo lo que requieren, que haya vivienda, que haya servicios. Y ahí hay una colaboración, evidentemente, y una inversión del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, pero también es importante que sea de las y los inversionistas, porque no sólo es poner un hotel, es en qué condiciones viven las y los trabajadores que trabajan en este hotel. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros y creo también que es lo que les interesa también a los inversionistas, porque eso crea una condición de bienestar, no solamente de inversión. Entonces, en eso vamos a apoyar al gobernador Víctor en todo lo que requiera. En ese sentido, haría usted un llamado a los inversionistas a que hagan una concientización hacia la calidad de vida de sus colaboradores. Sí, así debe ser. Y ya habrá mesas de trabajo que permitan que esto sea posible. Muy bien, ¿quién más? A ver, por acá, la compañera. Cristina Medina, de Noticiero Zona Sur, un verdadero honor tenerla acá con nosotras, con nosotros. Muy bien el plan de vivienda para los cabos, sobre todo, tanta necesidad. Sin embargo, Presidenta, le quería comentar que hay una situación que están enfrentando muchas familias también de esta zona y que es precisamente algo de lo que hablaba el titular de Infonavit con relación a los adeudos que tienen las familias. Y hay muchos casos ya de desalojos. Hay una maestra, Arcelia Aguilar, que pese a su lucha contra el cáncer, está liderando a 160 familias que han sido despojadas ya de sus viviendas. La empresa que se está encargando de comprar los créditos, se llama DCTEC, de Sistema S.A. Y ellos, ellas, ya perdieron todo. Aquí la pregunta será, Presidenta, ¿qué va a pasar? Porque muchas inmobiliarias también han abusado de las y los cabeños. Muchas familias se han quedado sin su patrimonio, han aportado, han generado una deuda que para poder ser acreedores, vaya a ese crédito, vaya la redundancia, pues tienen que recurrir a créditos también hipotecarios. Y es algo que no tiene fin, y los juicios se están llevando fuera del Estado, en otras entidades, y tienen mucho que ver también con la corrupción que hay en el Poder Judicial. Entonces, Presidenta, le pongo estos casos, estos son 160 familias, pero que están unidas, pero son muchas más acá en Los Cabos que están padeciendo esta situación, que pues ya quedaron sin vivienda. Escucharon del programa y ellos dijeron, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿qué vamos a hacer? Y en verdad la felicito que diga usted que la vivienda es un derecho, porque también nuestras niñas, nuestros hijos, sobre todo de estas familias que ya perdieron sus casas, necesitan tener un espacio donde vivir. Sí. En el caso de adeudos al Infonavit o al Foviste, que también hay muchos trabajadores del Estado que tienen deudas que van creciendo, estamos revisando estos programas. Y si ven, pues antes de cumplir un mes en el gobierno, estamos ya trabajando para que… Es absurdo que el propio Estado le dé una vivienda a un trabajador y después del propio salario se convierten en deudas impagables. Presidente López Obrador avanzó, porque hay que decir que si avanzó, disminuyeron las deudas, pero nosotros queremos avanzar más todavía. Entonces, en el caso del Infonavit y del Foviste, hay otras deudas que tienen que ver con bancos y ahí hay otros mecanismos para apoyo a la ciudadanía. Y con gusto nos ponemos aquí de acuerdo con el gobernador para ver cómo podemos apoyarles. Hola, buenos días. Mi nombre es Anani Arana, de Noticabo. Bienvenida aquí a Los Cabos para mencionar un poquito del tema del día. También hacían referencia a mis compañeros acerca de la problemática esta de la tenencia de la tierra aquí en Los Cabos. Podemos agregar que también algunos fraccionamientos, ojalá que no sea el caso de este programa, se construyen a veces en nichos de arroyo o en cauces y ya se han caído edificios en algunas tormentas hace unos años. Sería lamentable obviamente que este programa no cuidara ese aspecto. ¿Algún comentario al respecto sobre eso? Y la siguiente pregunta, mencionar, bueno, pues estamos orgullosos obviamente de tener una presidenta mujer en México, pero todavía sigue habiendo mucha violencia hacia la mujer. Aquí en Los Cabos tenemos casos de feminicidios, igual que como en todo el país y lamentablemente en el mundo. Ahorita hay un tema muy concreto, bueno varios, pero está un feminicidio donde se arrojó un cuerpo al mar con plomo y me gustaría saber un poquito más de su opinión, algún llamado, alguna autoridad que pudiera hacer usted y el mensaje pues obviamente a la familia, porque sin este cuerpo pues no se puede clasificar como feminicidio, al culpable que ya está en prisión preventiva, pero tengo entendido que está por desaparición de persona. Es todo, muchas gracias. Sí. Cualquier feminicidio es doloroso. Cualquier delito frente a una víctima es lamentable, es doloroso. Pero particularmente cuando a una mujer la asesinan por el solo hecho de ser mujer, como un crimen de odio, pues es algo doloroso y que tenemos que afrontar. Aquí en el Gabinete de Seguridad se planteó por parte del gobierno estatal los casos de feminicidios que se han presentado y han hecho dentro de lo que cabe un trabajo importante porque todos están detenidos, igual que el caso que tú mencionas, vi a su madre al entrar aquí a este lugar y decirle que la vamos a seguir apoyando. Está detenido el presunto feminicida y por supuesto están buscando el cuerpo. Entonces, se va a seguir trabajando y apoyando. El día de ayer fue aprobado por el Senado, eso es muy bueno, todas las reformas que enviamos el 3 de octubre. El 3 de octubre enviamos un paquete de reformas de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres mexicanas al Congreso de la Unión, tanto reformas constitucionales como a distintas leyes que permiten poner en la ley el acceso a los derechos, a todos los derechos de todas las mujeres, incluido la brecha salarial, disminuir la brecha salarial, a trabajo igual, salario igual y muchas otras. En el Senado de la República, en la Comisión de Género, con nuestra compañera Malú Micher, de senadora, ella recibió incluso a muchos grupos de mujeres, feministas, porque tenían varias propuestas, se tomaron en cuenta y el día de ayer se aprobó en el Senado. Va a pasar a la Cámara de Diputados, en el caso de reformas constitucionales, pasa a todos los estados y también en el caso de las leyes, pues será aprobada por ambas cámaras. Esto es muy bueno y de ahí viene todo un proceso de apoyo. Aquí también, por ejemplo, en Baja California Sur y en otros estados de la República, el delito de violación también es alto. Y nuestro interés, pues esa es la función de las instituciones del gobierno, por eso ella ahora es una Secretaría de las Mujeres, que el objetivo es avanzar en la prevención y en la cero impunidad frente a delitos contra las mujeres. A ver, acá atrás. Buenas, bienvenida aquí a Baja California Sur, soy Alejandro Patrón, el reportero urbano. Antes que nada, le las gracias por parte de la Presidenta Municipal de Mulegé, de donde soy yo, darle las gracias al señor Gobernador, por el hospital, que bien lo dice el Gobernador, estuvo mucho tiempo abandonado. Otro caso, en una de las mañaneras que estuve presente ahí con el presidente, le pedía que sobre las carreteras de aquí de Baja California Sur, donde sigue habiendo baches, decía el señor Gobernador, y bien dicho, tapa uno y se abren cuatro, tapa los cuatro y se abren dieciséis. Y también hay mucho ganado suelto. Un apoyo a los ganaderos, a ver si le puede mandar, no sé cómo, porque hay una sequía muy grande aquí en Baja California Sur, ¿cómo le podrá hacer usted? Le ayuda. Otro tema de dos policías aquí, que fueron atropellados por una funcionaria pública del municipio de Los Cabos de Comunicación. Y el caso que me llama mucho la atención, se pidió que fueran militares los que cubrieran, como le dice la policía municipal, y el presidente municipal ordenó a un militar que dejaran libre a esta muchacha. Entrevisté al señor procurador, y me dice que no hay ninguna denuncia, pero no hay denuncia porque los policías tienen miedo, le tienen miedo el presidente municipal, que los corras, y le piden a usted a ver si le puede investigar ese caso, porque esta mujer venía en estado de ebriedad, así dicen los, el caso. Entonces, más bien el apoyo para los policías, que fueran ahora al hospital, y que no lo vayan a correr, porque si denuncian lo van a correr. Y esto lo está haciendo el presidente municipal, Cristian Agunde, está cubriendo a la comunicación de aquí del municipio de Los Cabos. En el caso de los baches, iniciamos un programa emergente que le llamamos el bachetón. Lo vamos a llevar a cabo en todo el país, es un programa emergente de aquí a diciembre, y después lo vamos a continuar el año que entra. Entonces, ya nos ponemos de acuerdo aquí con Víctor para atender el tema de los baches. Igual, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural está viendo el tema de la saquilla en algunos estados del norte para poder trabajar junto con los gobernadores. Y el otro caso que mencionas, le pido a Omar, a su equipo, que pudiera recibir el caso y que podamos investigar y ver cómo apoyamos. Sí, a ver, por acá… A ver, para que no digan que a latinos no le damos la palabra. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Si bien, dice usted, no califica como terrorismo lo que se vio ayer en Guanajuato, entonces, ¿cuál es la lectura que le da a su gobierno a estas acciones al nivel de violencia y de reacción de los grupos delincuenciales para haber colocado vehículos o autos bomba? ¿A dónde nos está llevando esta situación? ¿Quieres comentar algo, Omar? ¿De cómo se cataloga un… En estas agresiones que hubo en Guanajuato, esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. El terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y emedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. Esto es no… Es decir, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo y son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos. Aprovechando la presencia del general Trevilla, ¿habrá oportunidad que nos pudiera dar algún adelanto respecto de lo que ocurrió el martes en este enfrentamiento donde murieron 19 agresores y ningún elemento del ejército resultó lesionado? El presidente López Obrador hablaba mucho de que habían terminado con las masacres por parte de las autoridades. ¿Cómo se entiende que terminaron prácticamente con todo este grupo delincuencial y solamente detuvieron al objetivo que tenían ahí? ¿Cómo vamos a saber cuál fue el resultado de todo este operativo? Operativo, por favor. Sí. ¿Y Omar o general? Bien, al respecto, como ustedes bien saben, en el caso de Sinaloa, el origen del problema de los conflictos que se está presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos. eso detonó mucho la violencia y eso ha hecho que los grupos delincuenciales sean más violentos, estén más armados y también que cuiden más a sus líderes. después de la captura de Ovidio, sobre todo en Sinaloa, los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas, sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida de sus protegidos, de sus escoltados, más armados, con mucho mayor violencia. Y el personal militar que asiste a este tipo de eventos, pues es gente adiestrado, capacitado, con mucha disciplina, con equipo de protección, chalecos antibalas, cascos. Y bueno, ese es el resultado. Ahí se detuvo al líder por el que iban. Ese fue el resultado. Y respecto a lo que se menciona, pues ya está investigando la Fiscalía General de la República, tomó cartas de inmediato y también la Fiscalía General de Justicia Militar en caso de que se haya violado o se haya cometido algún delito del orden militar. Y en su momento, pues ellos serán los encargados de informar lo que corresponda. Y por último, presidenta, ¿qué puede responder a todo lo que sucedió ayer en el Senado de la República, donde aprueban estos cambios constitucionales, que llaman la Ley de Supremacía? ¿No rompe esto con los equilibrios que tiene que haber, o que hay implícitos en la división de poderes y estos señalamientos de la oposición respecto de que dicen ahora Morena es la dictadura de México? Gracias. Sí, qué bueno que lo preguntas. El Congreso sugirió, lo presentó, que el artículo que presentamos aquí en la mañanera de la Ley de Amparo, que ya es ley, es decir, que el amparo no es procedente frente a cambios constitucionales, se pusiera en la Constitución. Entonces, ¿qué aprobaron en el Congreso? Eso mismo. Que en el caso del amparo, lo mismo que decía la ley. Es decir, el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales. Eso ya existía en la ley y se propone que quede en la Constitución. Ahora, ¿viene una andanada? Nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador, medios de comunicación. La presidenta es una autoritaria. Se acabó la democracia en México. Bueno, el principal crítico del gobierno está sentado aquí con nosotros, con toda libertad, haciendo una pregunta, contestando, con diálogo. O sea, ¿dónde está el autoritarismo? ¿Dónde está coartar la libertad de expresión? Bueno, el señor Claudio X. González, a ver si le pones lo que dijo Claudio X. González. ¿Qué es cierto es eso de un peligro para México? A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum, el arroba que uso en mi red, ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Bueno, yo me reuní hace poco con empresarios estadounidenses, mexicanos. Me estoy reuniendo con varios empresarios que tienen proyectos en el país. La próxima, yo creo que de esta, la otra semana, presentamos el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. hay buena relación con el presidente, el Consejo Coordinador Empresarial. Me invitaron a la reunión de, ¿cómo es el de personas de negocios? ¿Cómo se llama el comité este? Consejo Mexicano de Negocios. Ahora, ¿quién es Claudio X. González? A ver, pon la foto. Aquella de… Hay otra mejor, donde están sentados en una mesa, a ver si la encuentran. O sea, es el jefe del PRIAN. Es un junior, pues. Porque es hijo de papi, además. Porque el papá hizo… levantó una empresa. Estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional. Inclusive salió contento de la reunión. Dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces, de ahí viene, pues, esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico. Porque, miren, vean el resultado de esa reunión. O sea, él comanda al PRIAN. Ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio. O sea, junior. Porque, pues, habría que preguntarle. O sea, lo único que creo fue mexicanos por la corrupción. Que, por cierto, aquí el presidente denunció de dónde venía el financiamiento. Pero uno diría, bueno, pues, es que no. Tocó al PRIAN y se convirtió en la peor votación de la historia con Alito y Marco Cortés. Y Zambrano que perdieron el registro. Entonces, ahora quiere comandar esta campaña de la presidenta es una autoritaria. No. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué están tan molestos? Aprobando las reformas que planteó el pueblo de México. Pero ayer estaban especialmente molestos porque el tribunal electoral dijo dijo que debe continuar la elección porque el INE sacó un comunicado diciendo no hay barreras para que continúe la elección de las y los jueces, magistrados y ministros. Y luego, para colmo, el Consejo de la Judicatura que coordina la ministra presidenta, ya les dijo a los jueces entonces es hora de levantar el paro y si siguen en paro pues les vamos a descontar sus salarios. No, pues si están un poco molestos. Pero lo que demuestra esto es que el pueblo de México está fuerte y nosotros somos representantes del pueblo. ¿Quién nos eligió? El pueblo. ¿Qué estamos haciendo? El mandato popular. Ahora, autoritarismo, pues ¿de dónde si se pueden manifestar libremente? Están en todos los medios de comunicación hablando. Si se hace un balance de los que hablan a favor de la reforma al Poder Judicial y los que hablan en contra, si se hace un balance de los que dicen presidenta autoritaria y los que dicen no, pues como que hay que ponerlos en el balance para ver. Entonces, ¿dónde está que se acabaron las libertades en México? No, es que pues sí, entonces este personaje, el junior tóxico, pues ya que cada quien vea con quien decide juntarse. Gracias. Bueno. Perdón, un orgullo tenerla aquí, presidenta. Gracias. Pues hablando de la construcción de viviendas, preguntarle si se va a tomar en consideración la antigüedad de las personas porque sabemos que con la temporada de huracanes mucha gente llega y finalmente diario llegan muchas familias nuevas aquí a los cabos en busca de un mejor futuro, ¿verdad? en cuanto si se va a tomar en cuenta la antigüedad de ellos, mi segunda pregunta sería que hay muchos trabajadores del mar que tienen tiempo trabajando, sin embargo no tienen antigüedad porque no tienen derecho a seguro social, esas empresas por lo general son de extranjeros, propietarios extranjeros y pues no les dan ningún tipo de prestación, la autoridad sí los está vigilando, pero en cuanto a la documentación que cumplan con ella, la libreta de mar y todos los documentos de la embarcación, pero no se aseguran si ellos tienen las prestaciones que corresponden. allá afuera me abordó una maestra y me dijo que si le podría hacer el favor de comunicarle que también que si los servicios de salud va a haber alguna mejoría en cuanto a eso porque pues no los están teniendo como debería de ser. Soy Verónica González del periódico El Subcaliforniano. Edna, ¿quieres comentar algo de la antigüedad o Octavio? Se preguntan si va a haber si quien quiera entrar al programa se va a tomar en cuenta la antigüedad de las aportaciones al IMSS al Infonavio. ¿O de vivienda? ¿De cuánto tiempo lleva vivienda? Sí. Una condición que señaló Rodrigo Chávez, director de la Comisión Nacional de Vivienda, es que se están haciendo visitas casa por casa. para la población que no es derechohabiente. Tiene que ver con su situación incluso legal, donde vive, cómo vive. Y el criterio más importante de todos es su condición de vulnerabilidad. Hay datos que nos arrojan de cuánto tiempo lleva viviendo o cotizando. Por supuesto, es una información muy importante que nos arroja hacia dónde orientar el programa. Pero lo que estamos buscando es sobre todo no estar condicionando a cuestiones, digamos, administrativas o financieras, sino de la condición de vulnerabilidad de las familias. por lo general quienes justamente tienen mucho tiempo cotizando respecto, no sé, al Seguro Social o al Issste, ¿no? Mucha de esa población, a pesar de ser derechohabiente, no es sujeta de crédito. Entonces, lo que estamos buscando es que justamente las condiciones de construcción y de acceso a la vivienda se den para esta población que hoy, a pesar de ser derechohabiente, no es sujeta de crédito. las instituciones van a mejorar sus condiciones y también la Comisión Nacional de Vivienda respecto a los no derechohabientes. No sé si me explico. Así que, sí, gracias. Sí, sobre el otro tema que planteas le pedimos al secretario del Trabajo, Amarat, que se ponga en contacto aquí con el gobernador, para todo el que contrata un trabajador, trabajadora, aunque sea extranjero, debe de cumplir las leyes nacionales y deben estar afiliados al IMSS y pagar sus impuestos. Bueno, vamos a cerrar ya, compañeros. Muchas gracias. Vamos a cerrar hoy. Les platico, cada día lo dedicamos el cierre a un tema distinto. Los viernes son de suave patria y como viene ya Día de Muertos, dedicamos este video, esta pieza especial a este día tan importante para todas y todos los mexicanos. Adelante. México es un país lleno de tradiciones, costumbres y celebraciones. Ejemplo de ello es, por supuesto, el Día de Muertos. Ya falta poco para celebrar esta tradición milenaria que llega a los hogares mexicanos el 1 y 2 de noviembre. México cuenta con una diversidad cultural inabarcable. Cada región del país celebra estas fechas de acuerdo con sus tradiciones. En Tlaxcala, el Día de Muertos es una tradición que se vive con mucha devoción y una de las expresiones más emblemáticas son los tapetes y alfombras de acerrín, flores y otros materiales. Estos tapetes se elaboran en plazas, calles y son parte de las festividades que honran a sus muertos. En algunas partes de Veracruz, la celebración a los muertos se llama Shantolo y se lleva a cabo mediante danzas que se organizan a través de comparsas. En estos días, de acuerdo con la tradición, el alma de los difuntos regresa al mundo de los vivos y se une al baile. En Mérida, Yucatán, el Hanal Pishan, la comida de las ánimas, es una ofrenda única que refleja la cosmovisión maya. Su estructura de tres niveles conecta al cielo, la tierra y el inframundo, mostrando el viaje de las almas a través del universo. En Michoacán, las casas de Pátzcuaro, Janitzio y Tzintzunzán se preparan para la noche de las ánimas y destacan los hermosos altares que expresan el arte y cultura purepecha en piezas de alfarería, bordados y veladoras. Los altares y adornos reciben a los seres queridos que ya no están con nosotros. En Mixquip, en la Alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México, familias enteras se reúnen en el Panteón, donde encienden velas para iluminar el camino de vuelta para las almas queridas. En las casas, también se hornea pan y se colocan vistosos altares de tres niveles. En las celebraciones del Día de Muertos, los mexicanos celebramos un encuentro con el más allá. México es un país maravilloso. Su pueblo tiene tradiciones milenarias que en todos los rincones expresan una cultura viva e inagotable. Muchas gracias a todos y a todas que viva México. Gracias.